Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Francisco López es doctor en educación y bueno pues lo invitamos para conocer su análisis de los recortes presupuestales en materia educativa. Paco, gracias por acompañarnos, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Sí, Juan Ceballos, buen día, gracias por la invitación, como siempre. Y creo que es importante que el auditorio conozca tu análisis siempre certero, siempre puntual en materia educativa, y en el caso concreto de los recortes presupuestales y las repercusiones que puede tener en el sistema de enseñanza. Gracias. Como hemos sabido, la reducción presupuestada anunciada por el próximo año con motivo de la escasez monetaria que presenta el gobierno federal, va a repercutir en los diferentes ámbitos de la administración, y en este caso la educación no puede ser ajeno a este recorte. Tan solo en educación Coahuila va a presentar el 3.5 de ingreso directo a la educación, es decir, en un rubro que se llama el FONE. El FONE es el fondo orientado precisamente para los recursos directos a la inversión educativa, directamente en dos rubros, el primero en sueldos y salarios, y el segundo en inversión en infraestructura. Se había anunciado una inversión sin precedentes para las escuelas al 100. Esto significa que un grupo de escuelas de Coahuila iban a ser pintadas, remozadas, rehabilitadas, lo cual va a representar en términos económicos una cantidad muy fuerte y que va a impedir que esto se logre. La otra, que es todavía más grave aún, y va a implementar un aumento en los grupos, ya que se detectó que en las escuelas secundarias no se ha invertido en los últimos cuatro años en nuevas escuelas, nuevos planteles. Por lo tanto, la población ha sigo creciendo y los grupos han sigo aumentando. El año pasado, si bien es cierto que el promedio de grupos era de alumnos, por cada grupo era un promedio de treinta y cinco a treinta y ocho en secundaria, se va a incrementar de cuarenta a cuarenta y cinco estudiantes de secundaria, con lo cual es muy difícil trabajar, ya que los países avanzados trabajan en promedio con quince a veinte estudiantes por grupo, y en México, por este recorte, se va a trabajar con más del doble de estudiantes de lo permitido. Ahora bien, es evidente que el gasto social más importante es el de la educación, y seguido del gasto de la salud, y fueron entre los rubros, junto con el de comunicaciones y transportes que más recortes recibieron. Esto vendría de alguna manera a confirmar cuáles son las prioridades del gobierno, y sobre todo el hecho que la educación no es propiamente una prioridad, o cómo se podría, qué lectura le podríamos dar. Mucho se ha mencionado que la política económica del país, en este caso el aspecto presupuestal, se maneja en forma mucho muy frívola. El equipo que estaba al frente de la Secretaría de Hacienda tenía sus propias ideas muy particulares, pero muy contraria a cómo se maneja el resto de los países del mundo. México, como miembro de las OSDE, suscribe convenios, los cuales se deben cumplir, y entre ellos, el principal rubro que se debe atender es el de la educación, que mínimo los países de la OCDE destinan el ocho por ciento. Hay países que destinan hasta el veinte por ciento de la educación por considerarla prioritaria, y de ahí el despegue, como Corea, como China, como Cuba. Sin embargo, México anda aún todavía en el cinco por cinco punto cinco por ciento, no hemos llegado ni al ocho, y con este recorte viene mucho más, y lo que se dice en salud es terrible, es terrible, ya que los indicadores de la OCDE tan indican en México las tres enfermedades más peligrosas, más crónicas y degenerativas, México es líder en enfermedades como diabetes, cáncer y otra enfermedad, y aún así viene un recorte muy fuerte, mientras que otros rubros que existen deberían de haber recortado, que no hace tanta falta, como, por ejemplo, la cuestión de 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 del texto de 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 electores, y la y y el el la Suprema Corte de Justicia, ellos no se les ha tocado, sino al contrario, se les incrementa, cuando realmente su función la están cumpliendo sin ningún problema, con con sueldos de de seis millones al año, etcétera, eso no se recorta nada, y aquellos rubros prioritarios, que son donde va la política social, directamente orientada a como son educación y salud, que han sido sensiblemente lastimados, eso habla de una política económica muy poco sensible para la sociedad. Sin embargo, Paco, recordarás que en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hubo un incremento sustancial al gasto educativo, que llegó hasta el siete por ciento del producto interno bruto, que era más o menos el promedio de los países de la OCDE, sin embargo, ni aún con ese incremento en el gasto público, aumentó la calidad de la educación. Sí, 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 lo que pasa es que recordemos que los vicios van muy arraigados, es decir, si se invirtió mucho, se gastó más, pero se tuvieron los mismos resultados debido a que los vicios crónicos, los vicios tradicionales, no se combatieron. Ahora sí se está combatiendo uno de los principales vicios, que es el sindicato y su monopolio educativo, y creo que poco a poco va caminando. Se han visto resultados interesantes el año pasado, y en los siguientes años se van a ver mejor, es decir, no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, pero tampoco se trata de quitar un dinero que va orientado a los programas directamente de infraestructura educativa. Hay que recordar que en México las escuelas, el ochenta por ciento, presentan un gran déficit, tanto de infraestructura en sanitarios, en patios, en mobiliario, en las aulas, y es lo principal que se debe atender. No es lo mismo trabajar en un ambiente agradable que en un lugar con muchas carencias. A eso me refiero, que por ahí debería de ir ese gasto que se está omitiendo ahorita. Y sí es cierto, con Fox y Calderón se invirtió más, pero no se invirtió correctamente. Se fue el dinero para otras partes. ¿Qué es lo mismo que está sucediendo en la actualidad? Es decir, no solamente se está reduciendo el presupuesto, sino que además también esto no solamente reduce la calidad de la educación, sino que reduce la infraestructura. Y mi siguiente pregunta va sobre lo de la reducción del FONE, del fondo sobre la nómina y la infraestructura. ¿Qué se va a sacrificar en este caso con esa reducción? Ya comentabas tú sobre lo del programa de pinturas de algunas escuelas y de la mejoría de la infraestructura, pero también habrá afectaciones en la nómina magisterial. Debe de haber, debe de haber porque va a afectar directamente a los dos rubros. Esto significa, por ejemplo, que sin Coahuila había, por decir, se crea una escuela nueva en la cual tenemos de alumnos de primer grado, cincuenta alumnos, y iban a ser dos grupos de veinticinco cada uno, pues va a ser un grupo de cincuenta. Y otras escuelas en donde había cien alumnos de tercer grado, que había tres grupos de treinta y cinco, treinta y tres, treinta y dos cada uno, ahora van a ser dos de cincuenta. Entonces, van a ser grupos muy saturados, que va a ser imposible trabajar y lograr buenos resultados académicos. Entonces, esto no quiere decir que los optimistas, por no decir los ilusos, que pensaban que los aviadores iban a salir de la nómina magisterial y a cobrar únicamente en la burocracia en la que estuvieran incrustados, esa sería la reducción de la nómina, no va por ahí. No, bueno, en años pasados sí se redujo mucho la nómina, y se pensaba que este año ya los últimos se iban a reducir. Por ejemplo, recordemos que el sindicato de maestros tiene más de ciento cincuenta agentes cobrando en la nómina, cuando la ley establece que no debe cobrar ningún maestro de nómina que no trabaje. En este caso, esos ciento cincuenta de una sola sección, más ciento cincuenta, simplemente en Coahuila estamos hablando de setecientos cincuenta maestros que están cobrados sin trabajar, lo cual son bastantes millones al año, y con esos tantos millones al año se podría pagar a nuevos maestros que vinieron un poquito a cubrir esos grupos saturados, pero lógicamente son convenios que hace el Estado con el sindicato, y no lo va a tocar, porque son aliados para que le respalde en su reforma educativa, en contra de la gente, por eso el Estado no va a tener el enfrentamiento con ellos, va a seguir dándole sus prebendas, va a seguir en 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 contubernio con ellos, ¿no? Pero realmente, en fondo, es muchísimo dinero que se alimenta a nivel nacional los comisionados. Entonces fue una simulación, lo de la postura del gobierno federal de decir fin a a los pensión, perdón, a los aviadores y a los que están comisionados, pues. Así es, incluso repito, hay una violación de la ley, ya que la ley general del servicio profesional docente establece que no debía haber ningún maestro comisionado, ya que si alguien es comisionado del sindicato, el propio sindicato le debe pagar, cosa que no es así. En Coahuila, la sección treinta y cinco, la sección treinta y ocho, y la sección quinta, tienen de cien a ciento cincuenta comisionados. Igual ocurre en Durango, igual ocurre en Zacatecas, es decir, si analizamos en total el número de comisionados que hay, tendríamos en el país algunos treinta mil o hasta cuarenta mil maestros comisionados. ¿Te imaginas ganando sueldos algunos hasta de cincuenta mil, ochenta mil, noventa mil pesos mensuales? Una millonada. Doctor, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Doctor, y si le sumamos a esto, leía que un flamante diputado tiene tres plazas de maestro, y entonces yo me gustaría preguntar si este caso es esporádico, es una eventualidad, o realmente se pudiera repetir a lo largo y ancho de nuestro país. No, hay muchos, hay muchísimos, mire Marcela, desafortunadamente por usos y costumbres se ha considerado que todo aquel docente que tenga un puesto de elección popular está comisionado, es decir, un regidor, un síndico, un diputado, ya sea federal o sea local, se le sigue pagando su salario íntegro como maestro y también su dieta en el congreso o su sueldo de regidor. O sea, recibe doble doble beneficio, doble sueldo. Así es. O triple, en el caso porque este diputado tiene tres plazas. Tres plazas y y lo más grave sigue haciendo antigüedad. En cada una de las plazas, ¿Verdad? Sí, 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 él sigue haciendo antigüedad, sigue cobrando su plaza como si estuviera en servicio en forma normal, lo que no está haciendo porque según él está cumpliendo como diputado, pero legalmente son dos funciones diferentes, y legalmente tiene que cobrar solamente en una, en aquella que él prefiera, y la otra pedir licencia, pero no, le siguen pagando sus plazas. Y y no es un caso aislado, ¿Eh? En cada estado, cualquier diputado que sea profesor, tiene su sueldo interno. Bueno, habrá que habrá que revisar aquí en Durango y en Coahuila, quienes de los que están fungiendo como diputados locales o como diputados federales, tienen este privilegio. Es que. Hay varios. Este, no, es es increíble, es increíble, y y sobre todo es increíble que pase frente a nosotros y lo dejemos pasar de largo como si no es no no sucediera absolutamente nada. Sí, mire, hay y la mayoría de los maestros que elaboramos en grupo, nos vigilan, nos hacen que firmemos, nos piden nuestra conexión y todo. Sin embargo, le repito, los comisionados del sindicato, tanto como los de elección popular, ellos están libres desde todo este problema, y y y reitero que si hacemos sumas, son sumas millonarias, que ayudarían muchísimo en la estructura educativa. Claro. Bien, Francisco López, doctor en educación, nuestro agradecimiento, como siempre, por tu valiosa participación. Al contrario, yo te agradezco mucho su gentileza en el medio limitado, estamos en un sorbo. Bueno, que tenga buen día.